¡Suscríbete al canal! Como es costumbre, hoy voy a jugar Super Mario Bros 2 Voy a jugar la versión para 16-bit que la fue lanzada en 1993 para la consola Super Nintendo Este juego Super Mario Bros 2 venía incluido en un paquete de varios juegos para el cartucho Super Mario Bros All-Star ¿Cuáles serán estos juegos? Super Mario Bros de los Level, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 y Super Mario Bros 3 Eran 4 juegos en uno Pero lo destacado de estos juegos o lo más sobresaliente es que los 4 juegos son unos clásicos Los clásicos de Super Mario Bros lanzados para la consola Nintendo de 8-bit en Estados Unidos La Nintendo quiso relanzarlos en 1993 e incluirlos también en la consola de 16-bit Super Nintendo Ahora bien, hubo varias modificaciones, varios cambios que fueron hechos para esta versión El sonido fue remasterizado, los gráficos también, algunas escenas fueron cambiadas Es decir, todo fue mejorado, la única cosa que no cambió fue la jugabilidad Bueno amigos y amigas, personas que nos sintonizan en este momento, que están viendo en cualquier lugar del mundo Vamos a jugar, vamos a jugar Super Mario Bros 2 La versión para Super Nintendo de 16-bit ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!